La señora Nelly Alquizar denuncia que desde hace cuatro años no puede hacer uso de su terreno ubicado en la avenida Larco Cuadra 10, debido a que la constructora que se ubica al costado destruyó su vivienda. Y debido a esto, ella tuvo que irse del lugar y alquilar un departamento para poder vivir con su hermano, quien es una persona discapacitada, pues lamentablemente el actual dueño no quiere hacerse cargo de prejuicios ocasionados. Nosotros venimos prácticamente viviendo en otro lugar, porque esta constructora, años atrás, bueno, botó mi casa, como usted lo ve. Y bueno, ahora el dueño de la otra constructora falleció, entonces ahora hay un nuevo dueño. El nuevo dueño se llama Luis Fernando Plasencio. Nosotros hemos entrado a él, hemos conversado, hemos entrado a una conciliación con todos los documentos que yo tengo acá, pero lamentablemente este señor dice de que no tiene ninguna responsabilidad, que nosotros vayamos y pidamos que los responsables son otros, o sea, el antiguo dueño. ¿A quién vamos nosotros, señorita? Una persona que en realidad compra un terreno, tiene que comprar con todo, señorita, con los activos, los pasivos, los que debe, todo. Según indica el KISAR, ya realizaron la denuncia respectiva a las autoridades competentes. En la actualidad se encuentran con una medida cautelar, pero hasta el momento las autoridades no les dan ninguna respuesta concreta. Estamos con la medida cautelar, como le digo, y se ha truncado también la medida cautelar. No sé si es por falta de tiempo que dice la doctora, que de repente ha puesto a destiempo los documentos, o qué cosa habrá, señorita, que en realidad nosotros queremos que la medida cautelar salga a nuestro favor, porque mire, señorita, no es justo. Otro de los afectados es el señor Alejandro Sánchez, quien tiene prácticamente toda su casa inhabitable. Según indicó, no puede alquilar en otro lugar porque no cuenta con los medios necesarios y lamentablemente tienen que vivir con temor de que en cualquier momento su casa se destruya y suceda un accidente. Como han hecho este hueco, como ves, de 8 metros de profundidad, como se ha caído la casa de la vecina, está arrastrando a mi casa también las paredes que se están cayendo y hemos tratado de conciliar con el amigo y no quiere hasta este momento. Hemos hecho las denuncias, todas las denuncias pertinentes, pero hasta el momento en el Poder Judicial no nos hacen caso. O sea, nos ponen trabas, nos ponen tantos argumentos que no se puede hacer nada y por el tema de la pandemia ahora, que es virtual, o sea, se demora mucho más y hasta ese momento la casa sigue destruyéndose. Estos moradores esperan tener una respuesta de las autoridades a su favor, ya que indican que el nuevo dueño de este terreno se estaría burlando de ellos y ya no contesta ni las llamadas. Gracias. 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 Gracias.